Conseguí a 10 streamers para que intentaran robarse el corazón de Star VTuber Vine a antojar Solo habrá un ganador, pero antes de participar debían escoger si querían amarla o traicionarla ¿Será que Star encontrará su próxima alma que mala? O sea, solo la querían para un rey de la chica Eso lo veremos en este capítulo de Ray Dal Pero espera, según encuestas 100% científicas, las personas que se suscriben les crece 3 centímetros El corazón de tanto amor que me dan, los quiero mucho, pende Sean todos bienvenidos a esta séptima edición de Ray Dal Corazón Buenas, Star, ¿cómo estás? Buenas, todo bien, todo bastante bien Creo que todos me van a traicionar, pero... Exacto Pero con fe... Ah, buena, buena, ok Ahora voy a llamarlo, saca uno para que se presente Podemos empezar desde abajo, tengo ansiedad social Soy Doctora Wood, estudio medicina y me gusta la pinca Una mejor compara para que tenga donde agarrar Bueno, me conoce como Ferchangas, hablo puras pendejadas La verdad, si bien en ese sentido, estamos bien Y pues, un gusto a todos, soy, soy un vato tímido Dijo vato tímido Dices aña ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Soy José con C, sí, con C, o sea, no es con S Tengo 20 años, estoy aquí porque, no sé por qué estoy aquí, la verdad ¡Locochón! ¡Vamos! ¡Tu presentación! ¡Eso! Hola, soy Locochón, tengo 6 años, soy ingeniero industrial, divorciado Y hoy vengo por esa preciosidad de premio que son 10.000 bits Y vamos por ellos Mi nombre es Mac, 18 años, no todo nada más preparado Hola, yo soy Natalan, yo no me grabé en la universidad, pero estoy en cine Bueno, algunos ni siquiera entraron, estoy casi seguro de eso A mí no me ofrecieron bits, a mí solo me ofrecieron el corazón de Star VTuber No sabía que había otra opción, así que vengo por el corazón de Star VTuber Soy Relog, soy músico, streamer, editor y de España E históricamente se me da bien conquistar, por lo que hoy vengo a conquistar tu corazón, Star Soy Taqueto, también me conocen como Taqueo el Taquero Actualmente estoy estudiando y también estudio programación ¿Qué onda? Yo soy Magma, digo yo, yo, yo Y Star, esta es la vida que podríamos tener Me gusta porque soy el minion más alto Vamos a comenzar con la primera ronda Star VTuber les preguntará una pregunta muy sencilla, muy simple Ok, la pregunta es, ¿cómo reaccionarías si llegara alguien a coquetearte? Coquetearme Así cuenta que los dos vamos a una fiesta juntos Me dejas un rato de que te vas por las bebidas Llega alguien y me encuentras así, coqueteándome No me importaría porque yo confío en ti Yo sé que no me tengo que preocupar por eso Si es Magma, si le parto a su madre Depende, si el vato está intenso, pues si le meto un vergazo Agarro el hombro, le meto un vergazo, o sea, pues lo normal No hombre, le fracturé tres huesos, pero lo normal, ¿verdad? Yo creo que depende también de la situación O sea, eso de que le andan coqueteando a mi morrita ya me pasa No, no, me pasaba No, ya entendí Lo que me refería es que me pasa muy constantemente Entonces, pues ya pasa Yo la quedo así que ¿Cómo reaccionarías? Me acerco y pues depende de cómo esté el chico, ¿no? Le pregunto al amigo, ¿qué onda? Estamos dos, tú estás como que demás Y pues le llevo a mi chica y después le pregunto Si está bien, listo A diferencia de los compulsantes que acabas de escuchar Yo no me diría los golpes Porque tú decidiste estar con un caballero No con un animal Me uniría la conversación y pues si yo hablo muy intenso Pues si le digo, pues que por favor se retire Yo tampoco soy tan intenso como algunos de acá Preguntaría si todo está bien Si lo conoce, estar vitur Nada, algo como Pues sí, en qué estábamos Y ya para que sienta que está incomodando Primero tendríamos que saber si somos pareja Pero suponiendo que seamos pareja Lo cual es lo que espero al final Intentaría yo ligarme al chico Yo me sacrifico por el equipo Bueno, yo primero pues vería la situación, ¿no? Me acercaría, vería cómo está Aclararía las cosas Y está pues ahí echando Moviendo las fichas Y ya si sigue Pues ya le diría Oye amigo, párale Yo me sentiría mal por el otro vato Porque si estar viene conmigo O sea, yo me sentiría mal Porque es como Bro, es estar Y está conmigo Pindigo Viene el momento En el que estar va a decidir Quién de ustedes no continuará Creo que es un poco obvio igual Entonces La persona Que estar decidió Que no continuará con nosotros Perchangas No, en serio Tampoco esperaba Llegar muy lejos, la verdad Me gusta muchachos Perchangas Antes del stream Tenía la opción De escoger Se amaba O traicionaba A estar B2B Y Perchangas Escogió Amor Para que luego me sea infiel Para la siguiente ronda Para tener otra vez 10 minutos Los participantes tendrán que hacerle una pregunta a estar Dime algo que te ponga feliz Enojada Triste Una cosa que me haga feliz O mira Algo que me haga triste Que algo no salga como quiera Algo que me enoje No me suele enojar Casi nunca me enojo No sé, alguien me decepciona Lugar perfecto para tu primera cita Que tenga jueguitos Star VTuber Dime cuáles son tus planes a futuro Y por qué son estar conmigo ¿Y cómo contesto eso? El silencio también es una respuesta Tú tranquilo, ¿vale? ¿Qué es lo que más te gusta y desatar a una persona? Una persona interesante Que sepa de qué hablar Y que me disguste No sé, que mienta Tres cosas que te apasionen, Star Hacer stream ¿Te gustan los detalles? Bastante Pues yo no tengo dinero Pero lo que tengo para ti Es esta bonita flor Mi pregunta es muy sencilla Primero que nada dijiste lo de la honestidad Te voy a hacer honesto, Star Yo vine aquí no para conquistarte Yo quiero conquistarme a Capitán ¿Quieres que te lo traiga? Te lo traigo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué dije? Escucha a Star Yo se lo digo Dímelo, dímelo de la cara Mira, Capitán Gato Yo he elegido a Red Porque yo quiero ver Que la persona que elige a Star Sea de calidad Sea una buena persona Yo no voy a ser Yo te quiero a ti Está así Mira, Magma No sé Lo que pasa es que a mí me gustan mucho Los chicos sin playera Igual si se quita la playera Igual me lo pienso Ya pasaron los 10 minutos En este momento Star decidirá Quien no continuará con nosotros Entonces yo creo Que se va el El hoy, hoy, hoy Está bien La honestidad ante todo Magma Al principio del evento Tenía la opción De escoger Si amaba O traicionaba A Star VTuber Yo no Yo me herrería mucho Lo que escogió Magma Fue ¡Raid! No puedes escuchar Magma Magma solo viene A traicionar A todos sus amigos Para la siguiente ronda Les voy a hacer una pregunta Y van a tener 10 minutos Para contestar La pregunta es ¿Cuál es su tipo de chica ideal? La que usa el pelonguito El que tiene cabello café Parpadea solo de un ojo Las que llevan delay Me fijo más en la personalidad Sea alegre Y que sea creativa Y ese tipo de cosas El físico A mí no me determina Sin dejar de importar Que tenga metas Y que tenga de qué hablar Necesito a alguien En quien confiar Con quien se pueda hablar De cualquier cosa Y que le echamos tanto las personas Yo no sabría Cómo sería mi chica ideal Porque aún no la encuentre Quizás hoy lo haga Me gustan las chicas tímidas Que tenga una voz bonita Por ejemplo como tú Star Y sobre todo Me gustan las chicas Que me permitan Cocinarle A ver En mi caso Que tenga sus metas bien definidas Si quiera cumplirlas Que tenga buen internet Porque todos hablan de las metas Bro Soy VTuber Ok Listo En este momento Star VTuber Decidirá Quien no continuará con nosotros Esto está bien difícil Porque todos respondieron Casi lo mismo La persona Que Star decidió Que no continuaría con nosotros Es Riglock Antes del evento Rigroll Tenía la opción De escoger Si amaba O traicionaba A Star VTuber Y Rigroll Escogió Riglock Que hijo de puta Que hijo de puta Que te esfuercen wey Ah porque Al principio Primero había dicho De que se iba A ligar al otro vato Tenía cara De que iba a traicionar Literalmente Desde el tweet Que te puse Desde el principio Lo dije Yo venía a sembrar El caos Yo quería llegar Lo más lejos posible Para pegar la puñalada Lo más fuerte que pueda Lo he pasado aquí Muy bien con vosotros Y os lo paséis muy bien En el evento De verdad Muchas gracias por invitarme Entonces para esta ronda Tendrán igual 10 minutos Para responder Una pregunta ¿Cómo actuarían Si Star VTuber Tuviera un mal día? ¿Cómo actuarían si Star VTuber Si Star VTuber Toma Ok Toma Toma Le compraría un choripán Primero se le da su espacio Y después Se le pregunta En caso de que esté mal Y dando en cuenta De que ella dijo Que le gusta la comida Pues le pregunto ¿Qué quieres de comer? Le traigo algo que le guste Yo te doy tu espacio Star Te pregunto Si quieres hacer algo Para olvidar ese pésimo día Por ejemplo Podrías pedirme Ir a Francia Y nos vamos a Francia ¿Vale? En ese mismo momento ¿En barco? Vamos en barco A lo que te haga feliz Y lo que te mantenga tranquila Ahorita Pues yo hice una pregunta Referente a eso De a veces simplemente Yo sé que cuando te puedes sentir mal A veces ni siquiera tienes ganas De hacer nada Pues podríamos hacer No hacer nada juntos Si es que no tienes ganas De hacer nada Yo justo creo lo mismo Creo que llevarte a Francia Y a todos lados Cuando tuviste un mal día Es un copio No ¿Cuál copio? En todo lo contrario En un mal día Lo primero que quieres es No sé Apapachos, mimos y tal Es que básicamente Todos harían lo mismo Yo buscaría una forma De distraerte Te prepararía una sorpresa Para animarte un poco Darle su espacio claramente Intentar consolarla O ayudar Igual esto creo que También es un poco obvio En este momento Estar decidirá Quien no continuará Con nosotros De hecho no era tan obvio No es que me doy cuenta La persona es Locochón No te doy las piernas De estar ahí parada Mames La persona que Estar decidió Que no continuará Con nosotros Ha sido Mac VTuber Antes del evento Mac tenía la opción De escoger Si amaba O traicionaba A Estar VTuber Y Mac escogió Amor Yo siendo honesto No esperaba pasar De la primera ronda Honestamente Conocí gente muy bonita La verdad También Estar VTuber Tería que escoger Una persona Que se saludaría La siguiente ronda Independientemente Lo que llegue a decir ¡Abu! ¡Te lo hicieron! Para esta ronda Cada participante Deberá decir Una virtud O un defecto De sí mismo Soy muy abierto A cualquier cosa Y algo malo Es que soy demasiado Inseguro de mí Todo me causa inseguridad Soy muy apasionado Con las cosas Si me gusta Siempre le pongo Al 200% Y algo malo de mí Soy muy perfeccionista Creo que soy muy abierto A cualquier persona Algo malo mío Es que cuando quiero hacer algo Solo quiero estar en esa cosa La vida ha golpeado tan duro Que últimamente Me enfocó mucho En mi trabajo Y algo bueno de mí Pongo a veces La felicidad De las personas Que quiero Antes que la mía Algo malo de mí Yo también me enfoco Mucho en el trabajo A veces Pues ese tiempo No lo sé utilizar bien Algo bueno de mí Es que yo creo Que soy perseverante Cuando me propongo un objetivo Sí también me enfoco Hasta tratar de conseguirlo Una es que soy demasiado tímido Y una cosa buena mía Cuando me propongo Hacer las cosas Las hago Van a tener 5 minutos Para decir Quién sería la peor opción De estar B2B Locochón Porque además de que Están ligando Con otras minitas De los chats Se le nota Que está aburrido Mira ¿Qué está haciendo? Yo creo que Locochón wey Pues es que no Sí, locochón Se está pasando de verga Nada en contra De locochón Pero yo pienso Que es locochón Ok Y ahora Aparte de locochón Le pego el azul Porque es demasiado perfecto Listo Ya terminó la ronda Te recuerdo Que puedes hacer Una llamada A algún amigo Pedirle ayuda a tu chat O puedes elegir Una ruleta Y que se vaya Alguien al azar Lo del chat Ok, vale Tienes cinco minutos Para que B2B Te ayude A decidir Estoy entre dos personas No puede ser que 468 personas Votaron para que Natalán se vaya Ya han decidido Quien no continuará Con nosotros La persona Que estar decidió Que no continuará Con nosotros Es Natalán Lo siento mucho Pero vas a seguir La persona Que estar decidió Fue Taqueto VTuber Yo soy muy tímido Y sobre todo Ahorita Porque pues estoy Enfrente de personas O estoy con personas Que yo admiro Cuando me enteré Que la host Iba a ser Star Pues me emociono Un montón Antes del evento Taqueto tenía la opción De amar O traicionar A Star A Star A Star VTuber Taqueto Escogió Rey No, no es cierto Él escogió Amor Un gusto De haber estado aquí Realmente Nunca me imaginé Que fuera a pasar esto Estoy muy feliz Espero En algún futuro Si es posible Poder volver a participar En algún evento así Esta ronda Es de Pregunta rápida ¿Por qué son La mejor opción Para Star VTuber? Yo soy la mejor opción Para Star VTuber Porque soy buena onda Me voy a preocupar por ella No sé cocinar pastas Pero puedo meterme A buscar un tutorial Y aprender ¿Vale? Nada es imposible Soy detallista Sé cocinar pasta Cuando estés triste Voy a estar para ti Obviamente con tu espacio Soy fan de tu trabajo Hay gente aquí Que le pondría más atención A su trabajo que a ti Yo la verdad Es que tengo bastante tiempo libre Soy muy cariñoso Pero no llego a empalagar tampoco Diciste que te gustan Las cosas interesantes Y pues estudié medicina A todo sobre el cuerpo Tengo un chingo Es que no importan las palabras Solo los hechos Llegó el momento Donde Star decidirá Quien no continuará con nosotros Ay, no sé qué decir A ver, estoy llamando a Magma Hola Sigo en el evento Y eres parte de mi comodín Vale, ¿qué pasó? Lo que pasa es que no sé a quién elegir Y de hecho Más que una bonita Estoy entre dos personas Locochón Cabra Bye Bye, gracias Ok Star ya me acaba de decir Quien no continuará con nosotros La persona que Star decidió Que no continuará con nosotros Fue Locochón Es cierto No fue Locochón Fue Gabra Ahora te espero Gabra lo siento mucho Gabra antes del evento Tenía la opción de escoger Si amaba Qué bueno que elegí Traicionaba A Star VTuber Gabra Escogió Amor ¿Es en serio? Es en serio Yo venía por un objetivo Cuando veas Que el ganador De este evento No es el indicado Me hablas ¿Cómo planearían Nuestra primera cita? Yo Primero Trataría de usar Mis mejores ropas Porque me gustaría Impresionarte Vamos a ir a un lugar Donde hagan buenas pastas ¿Vale? Luego podemos ir a caminar Me va a acercar un perrito Y yo lo voy a acariciar Y vas a decir Ay, qué tierno Y yo lo voy a adoptar Y va a ser nuestro perrito Iré contigo Temprano Vamos a los juegos Después te invito a almorzar Lo que tú quieras No necesariamente Debe que ser pasta Sabes a caminar Puede ser por una montaña Puede ser por un mirador Y después ahí termina nuestro día Me gustan mucho las cosas chill Para una primera cita El chiste es conocernos bien Como son las personas realmente Y no una apariencia Sería ir a un parque Donde hay animalitos Y llevar donde se pinta chiquitos Y tratar de pintar algo Yo no tengo este talento Pero el chiste es reírnos De lo que podamos pintar Y ya en la noche Estar en un lugar Donde no haya casilos Y pues ver las estrellas Yo vivo lejos de ti A ver Daríamos una vuelta por Larto Y estaríamos en ese parque Donde hay gatitos Y terminaríamos Comiendo algo por ahí De una persona Te preguntarías Que Sara pasaste al día siguiente La persona que Star Decidió que no continuará Con nosotros En esta séptima edición De Rey al corazón Es José Conce No No así es Verga José Conce Antes del evento Tenía la opción De escoger Si amaba A Star Bituber Y tendrían una cita Bien bonita Bien O si la apuñalaba Veinte veces Por la espalda José Conce Escogió Raid ¿Quién creen Que escogió Raid Y quién creen Que escogió Amor Yo creo que los dos Están arriba de mí Escogieron Raid Es que a Bud Creo que sí escogió Amor Yo sí creo que los tres Escogió Amor Los dos Escogieron Raid Aquí en mis manos Tengo a la siguiente persona Que no continuará Con nosotros Y esa persona Es Locochón Te juro que pensé Que me iban a votar Desde la primera Locochón Antes del evento Tenía la opción De amar O traicionar A Star Bituber Así que Locochón Escogió Amor Les dije que ya los tres ¿Quieren saber por qué Escogió Amor? No Purecito ¿Cómo le pudiste romper El corazón a Locochón? Perdóname Locochón Pero Locochón Espera Algo que quieras decir Antes de irte Algo que quieras promocionar Y este Bueno Chao Chao Quedamos con los últimos Dos participantes Para esta ronda Star podrá tener Una cita con cada uno ¿Quién quiere ir primero? Yo Hola Star ¿Cómo estás? Hola ¿Estoy bien? Yo estoy un poco nervioso Como pudiste notar Me puse mis mejores prendas Pues me gustaría saber Más o menos A dónde te gustaría ir Me gusta bastante caminar Aunque algunas veces Soy un poco floja La verdad Conozco un parque Está lleno de girasoles Además el clima hoy Está perfecto Acompañado de música La verdad que lo veo Bastante bien Excelente ¿Qué tipo de música te gusta? Escucho de todo ¿Y bailas? Sí Ah yo también creo que sí Es que mi mamá me enseñó A bailar un poco de todo Entonces si a ti te dan ganas De bailar Pues podemos intentar ¿Vale? Dame dos películas Tuyas favoritas Desde pequeño Las películas de Adam Sandler Siento que son muy buenas Uy Adam Sandler Es muy good A mí me gusta un montón Y siempre me critican Porque dicen de que Es un mal actor Y que malos chistes Y que siempre se pone Como el papi Pero a mí me encanta Es muy bueno Es muy bueno Ya acabó Ya acabó esta Cita Mucho gusto estar Y suerte en tu próxima cita ¿Vale? Gracias Bueno más que nada A mí me gustaría saber Porque chance de nuevo Vamos a hablar O chance sí No lo sé ¿Qué sueles hacer tú? Por ejemplo ¿Te levantas? ¿Te bañas? ¿O te estás un rato en TikTok? Sí Sueles estar en TikTok Descanso Juego Valorant ¿Juegas Valorant? De estos juegos Podríamos jugar A mí y yo disfruto Mucho de los juegos En general Juego demasiadas cosas Y Valorant Si es un juego Que es viciado En las ferias Por ejemplo ¿A ti te da miedo Subirte a los juegos mecánicos ¿O no? Sí Me dan miedo Las montañas rusas No, yo también Me da mucha cosa ¿Eres Team Frío O Team Calor? Team Frío Ah, eso O sea, exactamente Es mejor Pero eso Sí Es muchísimo mejor Yo no sé Como a las personas Les gusta sudarse Es horrible ¿No conoces la nieve o sí? No, no la conozco La he visto de lejos Pero no he llegado A ir hasta yo Un día te invito A ser un muñequito de nieve Pues no sé A ti, no sé De chiquita en la escuela ¿Te decían de cosas? Creo que no No que recuerdo A mí sí me decían de cosas Porque yo estaba muy gordito De chiquito Ojalá te pudiera mostrar una foto Lamento interrumpir Ya se acabó el tiempo Mira, este era yo de chiquito No, qué tierno Star deberá decidir Ruleta ¿Algo que quieran decir Antes de girar esta ruleta? No mames Está súper difícil ganarle a este cabrón Igual Top 2 es God Esto es un final muy sádico La verdad Me puse tan nerviosa Que ahora mismo estoy muy roja Vamos a darle a la ruleta 5 4 3 2 1 ¿Quién es qué color? ¿Quién es qué? ¿Quién es el? Natalán Fue el eliminado Natalán Antes del evento Tenía la opción De escoger Si amaba O traicionaba A Star B2er Natalán Escogió Raid ¿Qué tienes que decir al respecto? Natalán Sí, yo escogí Raid Porque Me estaban para decir Que Capitán Gato Era muy celoso Solo quiero agradecerle A Anzi Por invitarme A los demás Por participar Qué bueno de conocerlos Chaito, amigos Antes del evento Abu tenía la opción De amar Bien bonito A Star B2er O si la apuñalaba Y la traicionaba Abu escogió Amor Es broma, ¿no? Escogió amor Star ganó el amor No, no es cierto Ganó Raid Es que dije No creo tener la suerte Pero si cae la moneda Del lado correcto Puede que llegue Entonces no quiero tener Raid Ok, bueno Muchas gracias Por estar en el evento Algo que quieran decir Al respecto El amor no existe No, mentira Nada No me sorprendió La verdad Ya lo esperaba Esperaba algo así Si quieres Te puedes quedar conmigo Vale De una Con Anzi Yo lo dije desde el principio El evento Triunfo el amor Salve Yaaah Yaaah Hasta el evento Yaaaah XDD And receiver Yaaaah Yaaaah Yaaah Yaaah Yaaaaah Yaaah C�ijang